Hola amigos, ya, ya estoy con Karol G, me voy a morir porque yo la veía, yo era chiquita en el colegio, bueno, no nos llevamos casi, pero me voy a morir porque somos hermanas calazancias ya. Karol, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hey, ¿cómo están? Ya estamos aquí en esta entrevista tan especial, de donde es como tan especial. Karol, ¿qué es lo que más extrañas de Medellín cuando te vas de gira? Todo, yo no sé, Medellín, la gente, el lugar, la familia, Oto, Oto me hace demasiada falta cuando me voy y no sé, yo creo que sentirnos en casa, lo que pasa es que aquí tenemos una cultura demasiado familiar y en otras partes no es así, entonces yo creo que eso es lo que más falta hace. ¿Un recuerdo que tengas del colegio? Ah, un recuerdo que tengo en el colegio, no sé, era súper necia. Era demasiado necia, extremadamente necia y me acuerdo que me decían que... Decí muy bien si lo hice en el de Bogotá y el de Medellín, cuando llegaba a Medellín me decían que había llegado la oja negra que descontrolaba el salón. Les pasaba lo mismo, Karol. Ah, ¿viste? Karol, ¿y cuál es la cita perfecta de Karol G? Una cita perfecta de Karol G, mmm, ay, no sé. Es que yo no, con que me hagan reír y una persona que no tenga un celular, es que ya encontré gente como que ya despegada a las redes sociales, es súper difícil, pero una cita perfecta para mí. Es un celular muy, muy lejos y estar con la persona, nada, uno conectado, hablando, rico, no sé, tomándose algo rico, unos vinos, no, soy de mucho licor, entonces no sé, comiendes algo rico, comía chatarra, sin celular. Va a empezar a llover. Ay, no, vamos, vamos, un saludo a Flo Importado de Telemedellín. A Flo Importado de Telemedellín, soy Karol G, estoy acá con Manu, les mandamos un saludo muy especial y espero que no se pierdan esto que va a estar increíble. Ay, claro, gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todos. A ustedes, a todos.